¿Qué es el momento de la vida? Teniendo 27 años lo engañaron, lo engañaron, lo llevaron. Él llegó con tanta ilusión a vender su autito y terminó muriendo en media hora prácticamente. Teresita, ¿cómo le va? Buenas noches. Sí, buenas noches. La salud antes que nada, por supuesto, mis condolencias para usted y toda la familia. Muchas gracias. Le hago una consulta. ¿Ustedes tenían alguna sospecha de qué es lo que podría haber sucedido? ¿Barajaban algún tipo de hipótesis? ¿Hasta hoy por hoy tienen certeza de lo que le podría haber llegado a pasar a Jairo? Mire, lo que nosotros sabemos por la esposa es que el día anterior un señor se había comunicado con él porque él tenía en el auto el cartelito de venta y el celular. Sí. Entonces, se comunica este señor con él diciéndole que le quería comprar el auto. Entonces, él sí le dice, bueno, quedaron de acuerdo. Él le dice que era policía que trabajaba en la seccional del Carmen y que salía el otro día a las siete y media de la tarde y que se encontraran en la terminal de la ciudad del Carmen. Y él confiado asistió a la cita para poder vender su auto, que ya hace mucho que lo quería vender, ya lo había puesto el cartel de venta hace mucho tiempo. Y, bueno, asistió solo y en las cámaras se nota cuando él llega a la terminal y el hombre este sube. Y como para ir a hacer una prueba de auto para ver el motor, en media hora prácticamente lo terminan matando. La última comunicación que tienen con Jairo, la familia, es cuando avisa que va a ofrecer el auto. Exacto, a las siete y cuarto de la tarde. ¿Después nunca tuvieron un mensaje de texto, un llamado telefónico, nada? Nada. Intentamos llamarlo varias veces. Sonaba el celular, pero es como que ya él estaba muerto, no nos podía atender. O sea que, en teoría, la última persona con la cual Jairo habría mantenido contacto es posible comprador, quien sería, policía inclusive, según lo que usted nos mencionaba recién. Sí, es lo que el señor este le había manifestado, que sea verdad o no, no se lo puedo asegurar. Él le dijo que era un policía, que salía de trabajar, que por eso se querían encontrar ahí en ese lugar. Teresita, ¿dónde trabajaba Jairo? Y le hago esta pregunta, ¿podría llegar a tener algún tipo de enemigo? ¿Tenía algún problema en el seno del trabajo o con alguna persona? No, no, era un, como le decía hace rato, un ser lleno de luz, un ser bondadoso, bueno. Mire, nosotros agradecemos a la gente del Carmen que nos ayudó, nos colaboró, los amigos de él, porque tuvimos que actuar de inmediato anoche, salir todos a recorrer, porque él no tenía enemigo. Él era soldador, porque su papá es soldador de gasnor, y él tenía en una empresa con su papá de soldadura de caños gruesos, digamos, de gas, de instalaciones domiciliarias. Entonces, él trabajaba con su papá prácticamente de forma independiente, pero enemigo no tenía. Teresa, ¿cómo le va? La salud a Agustín, una de las personas que llegó al lugar cuando, lamentablemente, encontraron el cuerpo, preguntarle si dejaron que se acerque el cuerpo, que lo vea, porque era justamente parte del proceso investigativo que está siguiendo la policía y la fiscalía. Sí, no, yo no fui a ese lugar, sí fue mi esposo, y como él ya es policía retirado, es al único que le permitieron ingresar y poder ver el cuerpo. Es redundante preguntarle qué sensaciones, cómo está, pero sabemos que dejó una familia y que la situación se hace realmente muy complicada, es por eso que la desesperación era tan importante. Sí, sí, nosotros, bueno, somos una familia muy unida, gracias a Dios, nos apoyamos en todo, y es el momento que, para mí, más que el sobrino, también era un hijo, y más pensando que dejó, como usted dice, una familia destruida, porque dejó una mujer joven, de los pequeños, que ahora, ¿cómo se le dice que esa su papá no está? Y en relación, Teresita, ¿dónde apareció el auto en la madrugada de hoy en el barrio Alto Comedero? ¿Él tenía amigos? ¿Usted conoce la zona? ¿Él frecuentaba este lugar? No, no, nada que ver, porque es una zona fea. Nosotros fuimos hoy día, estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, estuvimos ahí buscando, porque nos daban indicios de que podía estar en una de las casillas de la gente que vive por esos lugares, porque aparentemente nos decían que podía estar drogado, que estaba ahí en una casilla. Bueno, tuvimos varias versiones, la cuestión es que nos trasladamos todos a amigos y familiares a hacer un rastrillaje, digamos, por la zona para poder encontrarlo, pero al ver que eran las 6 de la tarde y no teníamos noticia, decidimos regresar para empezar a buscarlo de nuevo. Como recién es ahora, como a las 5 de la tarde, la policía recién vino a pedir prendas para poder hacer un rastrillaje con los animales, con los perros, entonces decidimos volvernos para ver si teníamos alguna novedad acá más cerca. Teresita, otra consulta que le quería hacer, no sé si usted tuvo la posibilidad de dialogar, por lo menos en estas horas, con la esposa de Jairo, o consultarle medianamente si ella sospechaba de algo, de alguien que quizás a quien Jairo le debía dinero, quizás esto no tuvo realmente mucho que ver, o fue, digamos, una consecuencia indirecta. ¿Tiene alguna sospecha la esposa de Jairo de que él, por qué terminó así, digamos, la historia de su marido? No, 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 sospecha no. Yo no pude hablar con ella todavía porque, bueno, ella se mantuvo toda la noche, ella también lo buscaba con su papá, porque lo buscamos por todos lados, por Monterrico, Perico, El Carmen, San Salvador, o sea, nos fuimos por, nos dividimos por todos lados, con los amigos, con los vecinos, los parientes, pero no sospecha nada porque él le dijo, yo me voy a vender el auto, ya vuelvo, y ese era el motivo, la venta del auto, que no vemos el sentido, porque le quitan la vida a él, si hubieran quedado con el auto, no nos importaba lo material, pero después lo dejaron, a la media hora lo dejaron tirado allá en Alto Comedero, cerca a una cuadra de la brigada. ¿Ustedes creen entonces que el asesinato se produjo en consecuencia de un robo, fue producto de un robo que quisieron lanzar del vehículo, nada más? Sí, un robo, por eso digo, no sé qué ser, pueden matar, robar, y después ir ahí al lugar donde dejaron el auto, que estuvieron casi, desde las nueve de la noche, dicen la gente que vive por los alrededores, con la música muy fuerte, escuchando música en el auto, y a las doce de la noche lo abandonaron. Teresa, le pregunto por último, ¿cree que tenía algo de valor por lo cual estas personas decidieron robar, porque el auto lo dejaron ahí en Alto Comedero? Sí, no, no, porque era un trabajador común y corriente, digamos, que luchaba para, estaba ahorrando para comprarse su terrenito, o sea, no, no era un chico que pudiera tener cosas de mucho valor, nosotros decimos que eran personas drogadas, no se puede decir otra cosa, porque para matarlo, y quitarle la ropa, y dejarlo solamente con zapatillas, y matarlo de la forma en que lo mataron, no sé si se pueden llamar seres humanos. Sobre todo teniendo en cuenta el lugar donde apareció el cuerpo de Jairo, muy cerca del acceso a la ciudad del Carmen, ya la policía había rastrellado por ahí, es la primera vez que se metió y ahí apareció el cuerpo. Es la primera vez. La policía comenzaba el rastrillaje y ahí recién apareció el cuerpo. Sí, sí, eso es lo que a nosotros nos dolió porque, no sé si es la burocracia, no sé, pero desde anoche que nosotros pedíamos que se lo busquen, o sea, tuvimos que actuar más por voluntad propia, digamos, entre las familias, porque recién a las 10 de la mañana nos dijeron que, usted ha visto que el fiscal, que tienen que tener la orden, que una cosa, que la otra, que a la final se van pasando los tiempos y uno se desespera y recién a esa hora nos dijeron que si no aparecía, recién iban a empezar a moverse. Después, como le cuento, a las 5 de la tarde recién comenzaron a hacer el rastrillaje y nosotros ni siquiera, porque nosotros nos íbamos por lugares, por finca, nos metíamos por rastrojos, por lugares donde pensábamos que lo podían meter más adentro sin imaginarnos que estaba casi al frente de la casa de nosotros. Porque son como 3 cuadras y está ya la ruta.